En algunas charlas hay que poner un ítem más para que esto no suceda más y para que el país que lo haga tenga consecuencias y consecuencias graves, no consecuencias leves, sino consecuencias graves. El país que hace esto, que se tome de una manera y que agreguen un ítem y que ese país tenga consecuencias graves en todo ámbito, porque esto no puede pasar más. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan amigos? ¿Está todo bien por ahí? ¿Cómo andan carnales? ¿Qué onda carnalitas? ¿Están listas, preparados, preparadas para estar metiéndonos en un poco de información? Hoy vamos a hablar, hoy vamos a meternos en el tema nuevamente de Ecuador, pero les voy a mostrar algo que pasó y que mostró la televisión ecuatoriana y que quizás ustedes no escucharon, que fueron las primeras palabras del presidente de Ecuador a horas de lo que había sucedido. Me parece que está bueno que lo escuchemos juntos y que le pongamos a estas palabras también nuestra opinión ahí abajo en los comentarios. Así que presten mucha atención, ese va a ser el video del día de hoy, para ese lado vamos a ir, así que espero que vos que estés del otro lado. Si te gusta, obviamente te tenés que estar suscribiendo porque queremos llegar a los 5.000 likes. 5.000 likes. ¿Podremos llegar a los 5.000 likes en este video? Nah, un chiste. Ojalá sí, pero no, no creo. Bueno gente, lo que les iba a decir, a suscribirse al canal, así me dan una mano. Bueno, así obviamente nos podemos estar llegando a lo que queremos que es a los 500.000 suscriptores antes de viajar en septiembre para el Zócalo, para la despedida de AMLO. Así que espero que ustedes estén ahí del otro lado también apoyando el canal y suscribiéndose, dándole like. Obviamente compartiendo en sus redes y en sus grupos de WhatsApp, que esa es la manera más sencilla de que todo el mundo nos vea y obviamente de que llegue el mensaje que queremos hacer llegar. Así que desea muchísimas gracias igual a la gente que se está sumando al WhatsApp, a este grupo de WhatsApp que ya supera las 1.500 personas. Así que te espero ahí en el grupo de WhatsApp, ahí te va a llegar toda la información, ahí te vamos a avisar cuando estemos haciendo vivo. Ahí te vamos a avisar también cuando estemos subiendo algún video para que entres y lo veas. Así que está muy bueno. Y ahí vos también me podés mandar los links para que estemos reaccionando a los videos, ¿correcto? Bueno, espero que... Lo hice muy largo, ¿no? La intro, sí. Mejor vamos a meternos en el tema del día de hoy, en lo que te conté hace un minuto nada más. Dale. Agredir físicamente la dignidad del personal diplomático. Queremos llamar a la calma. Y el presidente de Ecuador, Daniel Novoa, trató de justificar la irrupción del viernes de policías en la Embajada de México en Quito, que provocó el rompimiento de las relaciones diplomáticas entre México y Ecuador. A pocos días el presidente de Ecuador habló y trató de explicar algo que es inexplicable, que es un asalto, que es un disparador de guerra total entre Ecuador y México. Pero a ver qué decía. En una carta, el señor Novoa dijo que ha tomado decisiones excepcionales, que Ecuador es un país de paz y de justicia, que respeta a todas las naciones y el derecho internacional. ¿Respeta a todas las naciones? ¿Es un país de paz y de justicia? Seguramente Ecuador sí y los ecuatorianos sí, porque como digo siempre, los gobernantes no son el pueblo, son gobernantes y a veces actúan muy mal y hacen quedar mal a todos los países. Eso es el gobierno, lamentablemente. Y en este caso en Ecuador pasó eso. Pero, ¿qué les parece lo que dijo? Ahí abajo me dejan en los comentarios, por favor. Quiero escucharlos, quiero leerlos, quiero que ustedes escriban y quiero que me vayan contando qué piensan hoy en día de todo lo que pasó. Cuando fue violado el derecho internacional el viernes. Al pueblo hermano, dice la carta, al pueblo hermano de México, quiero expresarle que siempre estaré dispuesto a resolver cualquier diferencia, pero que la justicia no se negocia. Los policías entraron para arrestar al exvicepresidente Jorge Glass, refugiado en la Embajada Mexicana desde diciembre, el pasado viernes. Y el presidente de Ecuador dice hoy, dice en esta carta, la justicia no se negocia, pero estamos abiertos a dialogar con el pueblo de México. Estamos abiertos a dialogar. Esto lo dijo a horas de lo que había sucedido. Yo no sé si lo han visto este video y esta carta la han escuchado, pero da para, obviamente, para debatir, da para dejar muchísimos comentarios, para charlar ahí abajo. Así que espero sus opiniones al respecto de estas palabras de esta carta que salió horas después de que habían atacado la Embajada de México. Unos 30 países han respaldado al gobierno mexicano tras la irrupción a su embajada en Ecuador. Hoy el presidente López Obrador agradeció este apoyo, dijo esto sobre los hechos del viernes. Fue una violación flagrante a nuestra soberanía, al derecho de asilo y a las normas y leyes internacionales. Fue un acto autoritario, increíble, ni Pinochet, el temible Pinochet. Y otros se habían atrevido a eso. Ni el terrible Pinochet. Por lo pronto, ayer regresó todo el personal diplomático de México que estaba en Ecuador. Hoy en la mañana, la canciller Alicia Bárcena dijo que se van a tomar varias acciones, además de las que ya se tomaron desde el viernes. Entre ellas será presentar una demanda ante la Corte Internacional de Justicia por estos actos. Mientras que la canciller ecuatoriana justificó las acciones de su gobierno. No existe ninguna justificación para que las fuerzas de policía hayan irrumpido en la Embajada de México en Ecuador, ni de agredir físicamente la dignidad del personal diplomático. Queremos llamar a la calma. Nosotros no les vamos a aplicar la misma receta que ellos nos... el atropello que ellos hicieron con nosotros. Nosotros no lo vamos a hacer. Menos mal, menos mal, menos mal que hay un presidente, menos mal que hay gente que entiende del tema de política internacional, menos mal que no se disparó una guerra, porque hoy estaríamos hablando de otra cosa totalmente diferente. Hoy estaríamos hablando de una guerra interminable entre Ecuador y México. Las relaciones no solamente se destruyen por un acto. ¿El presidente fue quien dio la orden directa? Por supuesto, él es quien dicta la política exterior. El presidente está defendiendo la democracia, la seguridad del país. ¿Era eso o la fuga? Yo creo que esta gente... Disculpen que les corté el audio, ahora lo sigo. Pero estaba pensando. Yo creo que esta gente busca guerra. Busca el conflicto. Pasa lo mismo con mi ley. Busca el conflicto. Se siente bien dentro del conflicto, dentro de la guerra, dentro de las peleas, dentro de las discusiones. Se sienten felices haciendo infelices al pueblo. Yo creo que va por ahí el tema. Porque si no, no hay manera de que pasen estas cosas en el mundo, en Latinoamérica. Que se pongan de esa manera a buscar un conflicto, a buscar una guerra, a buscar una pelea con otros países. Hoy en día es una locura. Por eso digo que para mí, primero están mal de acá, de la capocha. Están muy mal de la capocha. Pero aparte de eso, a ellos les gusta entrar en guerra y en conflicto con otros países. Si no, no se entiende. No se entiende. Ustedes imagínense lo que hubiera pasado. Y además había una clara interferencia de un Estado dentro de asuntos internos en el Ecuador. Ecuador recibió una provocación. La canciller ecuatoriana. Por cierto, tras el arresto del ex vicepresidente Jorge Glass el pasado viernes, se le trasladó a una prisión de máxima seguridad en Guayaquil, acusado de delitos de corrupción. Pero hoy lo tuvieron que hospitalizar sin que quede claro cuál fue el motivo. Las autoridades penitenciarias dicen que fue por una descompensación por negarse a comer. Pero hay un reporte policial que señala que fue por una sobredosis de ansiolíticos y antidepresivos. Es decir, Jorge Glass, según este reporte policial, pudo haberse querido quitar la vida. La verdad, menos mal, y lo dije en otros videos también cuando estábamos tocando el tema de Ecuador, menos mal que hay un presidente del otro lado que entiende de política internacional, que es humanista, que sabe cómo contestar y cómo moverse en estos ámbitos, porque si no esto terminaba en una masacre total entre mexicanos y ecuatorianos, entre ecuatorianos y mexicanos, más allá que sé que muchísimos de los mexicanos entienden y dejan que el presidente, como tiene que ser, porque saben que actúa de la mejor manera para su país, se maneje. Pero podría haber sido otra cosa, en lo que sí digo que va a haber que en algún momento que poner algún ítem más, lo he dicho también en algunas charlas, hay que poner un ítem más para que esto no suceda más y para que el país que lo haga tenga consecuencias. Y consecuencias graves, no consecuencias leves, sino consecuencias graves. El país que hace esto, que se tome de una manera y que agreguen un ítem y que ese país tenga consecuencias graves en todo ámbito, porque esto no puede pasar más. Y justamente este domingo, un grupo de 18 personas, entre las que destacan personal diplomático y sus familias, llegó a la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, provenientes de Ecuador. El vuelo AM685 aterrizó pasadas las 12 de la tarde y fue recibido por la canciller Alicia Bárcena, quien reconoció la labor de los servidores públicos. Y para seguir hablando de este tema y saber más de las claves de este conflicto entre México y Ecuador, nos enlazamos con Gerardo Rodríguez, él es nuestro colaborador aquí en las Noticias de la Mañana, profesor de Relaciones Internacionales y Ciencia Política. Esto es interesante, escuchar a alguien que sabe realmente del tema, a ver qué opina, a ver si esto va a seguir, no va a seguir y cuánto tiempo puede llegar a demorar todo este conflicto entre México y Ecuador, a ver ustedes, no sé si lo han visto, pero vamos a verlo juntos. De la Universidad de las Américas Puebla. ¿Cómo estás Gerardo? Buenos días, vaya, pues asunto este de México y Ecuador y lo que sucedió con la embajada en Quito. Así es, Mario, y permíteme dar una información que por los colegas televidentes no conocen. Sobre todo es explicar el perfil del presidente Daniel Novoa. Tiene 35 años, es el joven presidente de la región más inexperto en términos de política. No ha vivido en Ecuador por muchos años, él incluso nació en Miami, estudió toda su trayectoria prácticamente en Ecuador, tiene varias maestrías, pero lo interesante es la última maestría que estudió en gobernanza y comunicación política. Ahí Mario conoció a este grupo de consultores internacionales amparados por el liderazgo de Roberto Isurieta. Roberto Isurieta, profesor de la George Washington University, ha sido consultor en una infinidad de candidaturas presidenciales en América Latina. Roberto Isurieta también fue diplomático en el último gobierno de Guillermo Lazo. Este gobierno que tuvo que terminar antes por casos de corrupción, tuvo que llamar a elecciones presidenciales. También esto incide en que Daniel Novoa solamente gobierne 16 meses, va a terminar el periodo de Guillermo Lazo. Recordar también que el excandidato Villavicencio, el que era puntero con un discurso anticorrupción y contra los cárteles mexicanos y colombianos que operan en Ecuador, fue asesinado el año pasado. Esto hizo que la candidata que iba en segundo lugar, la candidata de Rafael Correa, el presidente más poderoso de Ecuador que se ha tenido en los últimos años, pues perdiera su grupo político. Ahí está Luisa González. Y Daniel Novoa aquí va en tercer lugar, lo que más o menos nos explicó el presidente López Obrador, sube a primer lugar y gana. La verdad es que el aferio ecuatoriano le va muy bien a Novoa porque necesita consolidarse políticamente si quiere reelegirse para un mandato mucho más amplio. El conflicto con Ecuador le viene bien, te digo a estos consultores políticos, porque no es menor pelearse con un país como México en términos diplomáticos. La verdad lo explicaron. No me voy a meter mucho, obviamente, porque me interesa saber y está bueno que lo explique de esta manera. Aparte arrancó explicando muchas cosas que no sabía mucha gente del presidente de Ecuador, así que lo voy a dejar seguir y después cerraremos en el final. Muy bien, tus corresponsales y periodistas del Heraldo. La comunidad internacional está apoyando a México. La verdad es que fue muy torpe esta decisión de pelearse con México porque el liderazgo que tiene México y la buena opinión pública que tiene su diplomacia va a hacer que México gane todos los foros internacionales, inclusive en la Corte Internacional de Justicia. Hoy ya se presenta una demanda contra Ecuador por haber violado la Convención de Relaciones Diplomáticas del año 1961. Pero también hay que hablar de política nacional, Mario, y creo que estarás de acuerdo. El fin de semana nos la pasamos platicando de la Fer de la Embajada. Se dejó de hablar importantemente del debate. Y esto también le beneficia a la candidata a la coalición Sigamos Haciendo Historia porque las expectativas estaban en torno al desempeño que iba a tener la candidata que va en segundo lugar, Xochitl Gálvez, y que tenía que aprovechar este debate presidencial para subir en la vocación. Así es que un conflicto que no se puede entender sin el análisis de lo que pasa al interior de Ecuador y de México en términos políticos. Pues es todo un tema. Ahora no se ve pronto que pueda restablecerse la relación diplomática con Ecuador, pero ¿qué tendría que suceder? ¿Tendría que disculparse el gobierno de Novoa con respecto a esta acción que hizo a entrar así a la embajada para capturar al exvicepresidente? ¿O qué tendría que suceder para que se restablezcan las relaciones, Gerardo? Mira, yo cambio de gobierno. No veo posibilidades. Si Claudia Chemo se mantiene, como todo parece, indicar como presidenta en la Cuatro T, ella va a mantener el rompimiento de relaciones. No veo por qué cambiaría eso. También que México retire esta posición. Ecuador no lo va a hacer porque tiene que asumir las consecuencias internas y están, te digo, a tan solo 12 meses de que vuelvan a tener elecciones. Entonces sería un golpe interno muy complicado. No se van a echar para atrás. Entonces yo calculo, Mario, que vamos a pasar un par de años con este rompimiento. Y lo que hay que conocer no se ha dado a saber cuál va a ser el tercer país que México y Ecuador acepten para la protección de los con nacionales mexicanos, de nuestra embajada, de la residencia, de la embajadora y de los locales diplomáticos que son propiedad del gobierno mexicano. Entonces es una fe que sobre todo lo vamos a saber en la Corte Internacional de Justicia. Ya, bueno. Bueno, pues qué asunto. Estamos en contacto y muchas gracias, como siempre, Gerardo, por tus comentarios y por tu participación. Gracias, Mario. Fuerte abrazo. Ahí estaba. Está bueno escuchar a alguien que sepa de política internacional, también porque te está contando algunas cosas que quizás ustedes no sabían ni yo sabía. Así que siempre está bueno agarrar y tomar alguna nota que está ahí en las plataformas informándonos para que todos estemos bien informados y sepamos cómo está todo. Está bueno también que hayan visto la carta que horas después de lo que había sucedido había mostrado el presidente de Ecuador. Yo no sé si esta carta... Yo no la vi en muchos lugares, esta carta. Así que me pareció interesante que ustedes sepan lo que dijo el presidente ni bien había sucedido lo que sucedió y lo que generó este conflicto entre México y Ecuador. Un conflicto que pinta para estar durante varios años y por lo que se ve, el presidente de Ecuador no va a pedir perdón, no va a correrse de donde está en su postura. Así que este conflicto lamentablemente va a seguir. Esperemos que no escale a mayores, pero ya como estaban diciendo ahí en parte de la nota, ya muchísimos países, por no decir la mayoría, por no decir casi todos, excepto Perú, que no tiene diálogo con México y Salvador que dijo lo que dijo. Después todos están a favor de México, así que vamos a ver qué sucede con el tiempo, con este conflicto que se ha generado y lamentablemente entre Ecuador y México, entre México y Ecuador. Espero que les haya gustado el video, espero que les haya interesado esta información. Si es así, se suscriben. Obviamente les agradezco a todos los que se suscriben porque están ayudándome para llegar a los 500.000 suscriptores y también, obviamente, el like, ese masivo like cuando estás mirando el video. Les agradezco, ya volvemos pronto con mucha más información y también vuelven los vivos, así que atento, presta atención porque van a volver los vivos a partir de algunos días ya, 20 horas México, 23 horas Argentina, como veníamos haciéndolo. Gracias.